¿Cómo están? La idea es irles contando un poco acerca del concepto de la justicia social. Porque es un concepto que sería que es de izquierda. Es decir, parecería que aquellos que han acuñado el concepto de justicia social son justamente teóricos y militantes de izquierda. Y en realidad el concepto de justicia social surge del seno del pensamiento aristotélico, tomista, cristiano que se consagra en las encíclicas papales y que tiene un fuerte desarrollo teórico y práctico. ¿Qué es la justicia social? Vamos a definir primero lo que es la justicia. Según Aristóteles, la justicia es la virtud de poner a cada uno en su lugar, en la comunidad. La justicia es la justicia equitativa. Él le llama justicia geométrica. en el sentido de que mide la equidistancia, porque ser justo es darle a cada uno lo suyo, no darles a todos lo mismo. Esa sería la justicia aritmética, ¿no es cierto?, que cuantifica. En cambio, la justicia geométrica mide. Mide la proporción, la justicia social es una justicia proporcional. Es decir, le da a cada uno en proporción de, respecto a, prosti. Prosti, respecto a. Y, claramente, el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. El hombre es el analogado principal del derecho. Es decir, siempre que se habla del derecho, se habla de la persona humana, con respecto a la persona humana. Esto no es relativismo, sino que es respectivismo. Respecto a, necesita un analogado principal. Entonces, si la justicia es poner a cada uno en su lugar, en la sociedad, en la comunidad, darle a cada uno lo suyo, como dice Ulpiano, muy bien ahí, había un comentario. Es necesario que, para que haya justicia, hay que conocer a la persona con la cual uno debe ser justo, ¿no? Ser justo es reconocerle al otro su derecho, darle al otro su derecho. No quitárselo y promoverselo, ¿no? La justicia es la responsabilidad mía frente al derecho del otro. Mi derecho es la responsabilidad del otro con respecto a mi derecho. El otro es justo cuando me da mi derecho. Yo soy justo cuando le doy derecho al otro. Cuando digo doy, digo se lo reconozco, ¿no? Bien. Entonces, Aristóteles quiere desarrollar la justicia sinalagmática. La justicia del sinalagma es contrato. Es una justicia que se da en el contrato. Con lo cual, en Aristóteles existe la posibilidad de que haya un contrato injusto que lesione la integridad económica y humana de la otra persona. Bien. Dicho esto, entonces, justicia es lo que se le ajusta a la naturaleza del otro. O sea, si justo es darle a cada uno lo suyo y poner a cada uno en su lugar, bueno, hay que conocer al hombre, al ser humano. Para darle lo suyo a alguien, hay que conocer ese alguien, ¿no? Eso de suyo se da que es obvio, ¿no? Con lo cual, la única postura que viene a resultar coherente con respecto a la justicia social es el realismo, porque solo el realismo sostiene que existe la naturaleza del otro y yo la puedo conocer. Si yo postulo que la naturaleza del otro es nouménica, es decir, es una cosa en sí pero que no se da a conocer, yo no le puedo dar al otro lo suyo si yo no conozco quién es el otro, qué es el otro. O sea, el relativismo, el escepticismo y el idealismo, en el fondo, no son compatibles con la idea de justicia social. Es decir, solamente desde un pensamiento aristotélico, realista, tomista, se puede hablar propiamente de justicia. ¿Por qué yo no le puedo dar al otro lo suyo si yo no puedo conocer la esencia del otro? ¿Quién es verdaderamente el otro? Bien, teniendo en cuenta esto, digamos, que el punto de partida del derecho es cognitivo, es decir, yo para darle al otro lo suyo, yo tengo que entender qué es el otro, quién es el otro. O sea, para que mi voluntad pueda querer el derecho del otro, la inteligencia tiene que informarla con respecto a quién es el otro. Porque ser justo es darle a cada uno lo suyo, darle al hombre lo del hombre, al animal lo del animal. En el caso del hombre, darle al hombre su derecho. En el caso del animal, darle al animal un cuidado en relación a la responsabilidad moral que tiene el hombre. Porque los animales propiamente no tienen derechos. Porque solamente puede tener derecho aquel que tiene una obligación frente al derecho del otro. Ningún animal comete delito al matar a otro animal, digamos. O al matar a un ser humano. ¿Por qué el animal no está obligado? Porque el derecho y la justicia son instituciones sociales que en su objeto formal están hechas para regular las relaciones humanas. Son interpersonales. Aunque el contenido sea sacado de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el contenido del derecho? Con respecto a la justicia, que es mi deber con respecto al otro. La justicia social tiene como primer parámetro la naturaleza humana. Es decir, darle al hombre lo que es del hombre. Darle al ser humano lo que es del ser humano. Bueno, si el ser humano es un animal, un viviente, darle al otro el derecho a la vida. Porque el derecho es lo que necesita cada uno para seguir siendo lo que es. Y serlo de una mejor manera si quiere. Si a mí se me desconoce que soy un ser viviente, y bueno, no se me va a dar el derecho a seguir viviendo. Entonces se me va a privar de seguir siendo lo que yo soy. Entonces, el derecho es reconocer que el otro es lo que es, no lo que yo quiero que sea, y que yo le tengo que reconocer su esencia y el derecho que tiene él a seguirla teniendo y a planificarla y desarrollarla si quiere, con libertad. Y yo tengo la obligación de promover ese derecho. Que él pueda humanizarse. ¿No es cierto? Porque mi derecho no termina donde comienza el del otro. Mi derecho comienza donde comienza el del otro. Es decir, si la justicia es mi deber con respecto al derecho del otro, es porque mi deber es promover el derecho del otro. Es decir, el derecho del otro surge de mi responsabilidad. Mi derecho recoge el derecho del otro. No es la visión individualista de Kant de que el derecho del otro y mi derecho no tienen nada que ver porque el suyo termina donde comienza el mío y el mío termina donde comienza el suyo. No, mi derecho recoge el derecho del otro. Así dice Hegel, ¿no? Y tiene el concepto de Gatung. Y ese es muy interesante el concepto que lo va a desarrollar el doctor Alberto Vuela. O sea, primeramente entonces, ¿con respecto a qué? La justicia social es justicia. Con respecto a la naturaleza del hombre. Ese es el analogado principal. El derecho se dice de muchas maneras, pero siempre en relación con el hombre. Entonces, se es justo en relación con el hombre. En relación con el derecho del otro. A la naturaleza del otro. El derecho que tiene el otro de desarrollarse. O sea, no es un criterio arbitrario, caprichoso, azaroso, subjetivo. Yo, para darle el derecho al otro, yo tengo que saber quién es el otro. Y tengo que saber su naturaleza. Conocer su naturaleza. Para eso yo tengo que ser realista. Yo tengo que decir, la naturaleza del otro es algo real, que existe independientemente de mi voluntad y mi entendimiento, y yo la puedo conocer. Ese es el único postulado que hace razonable hablar de justicia. Y más de justicia social, que es intersubjetiva. Y en su contenido, objetiva. O sea, formalmente intersubjetiva, materialmente objetiva. Para, claro, yo, para darle al otro lo suyo, yo tengo que entender un contexto. Porque el derecho tiene un contexto. El contexto es, como yo les dije, el analogado principal es la naturaleza del hombre. Yo, para ser justo con el hombre, si el hombre es un ser viviente, le reconozco derecho a la vida. Si es un ser racional, le reconozco derecho a conocer la verdad, a educarse, a informarse libremente, a opinar libremente. Si yo entiendo que el ser humano es un ser volitivo y libre, yo le reconozco al hombre el derecho que tiene a expresarse libremente, a la libertad de culto, a la libertad de opinión, a la libertad de acción, a la libertad de circulación. Si el hombre es un ser social, político, yo le reconozco al hombre su derecho a formar familia, a tener amigos, a desarrollarse en comunidad, a tener sindicatos, a asociarse con otros. Porque el hombre es un ser político. Y si el hombre debe actualizar su potencia, es necesario que tenga la vía libre y el derecho. Es esa institución que nos da vía libre para que nosotros podamos planificarnos como ser humanos en comunidad. porque el derecho regula las relaciones comunitarias también. O sea, interpreta las relaciones intersubjetivas como relaciones comunitarias. Está para desarrollar la comunidad organizada, digamos. Entonces, yo para ser justo, le tengo que dar al otro su derecho. En cuanto al derecho de la justicia social, la justicia social implica que yo le reconozco al otro el derecho a satisfacer su necesidad. Y ahí entra el tema de la economía, porque los bienes son escasos y parecería que no pueden satisfacer la necesidad de todos. Pero para que un bien económico sea económico, justamente necesita ser además útil. No solamente escaso, sino útil. El aire, por ejemplo, es útil, pero no es escaso. Pero los hongos son escasos, pero algunos que no son útiles. Para que el bien sea un bien económico, tienen que ser útil y escaso. En la escasez está dada la facticidad del bien económico y en la utilidad está dada la prescripción ética. ¿Por qué? Porque es necesario que en la transacción económica la transacción sea útil para ambos. Y en eso consiste la justicia social. Es decir que el intercambio económico satisfaga la necesidad de ambos. Puede haber un ganador en la transacción económica, pero ese ganador no puede ganar en detrimento del otro. O sea, lo que reza la justicia social, que es la justicia sinalagmática, el principio de reciprocidad, es que el intercambio debe darse de tal manera que al menos los dos terminen con la misma riqueza con la que comenzaron la transacción. Al menos en la misma situación económica. Si es mejor en buena hora y si mejoraron su condición económica los dos en buena hora. Es deseable y posible que en la transacción económica mejoren los dos. Porque lo que a mí me sobra al otro le puede faltar y lo que al otro le sobra a mí me puede faltar. Entonces si yo le doy lo que me sobra y él me da lo que le sobra, los dos estamos mejor. Hemos mejorado los dos. Es decir, que ganemos los dos es deseable y posible. Y esa es la justicia social. Es decir, crear un plexo normativo en el cual todos tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. En eso consiste la justicia social. Y la justicia social, el principio de reciprocidad, es que los intercambios económicos se dan porque no todos producen lo que consumen. Y no consumimos solamente lo que producimos. Entonces es necesario el intercambio económico porque además los bienes son escasos. Pero como les dije, también deben ser útiles. Es decir, útiles a ambas partes. No funciona el lema de Kant. Negocios son negocios. Gana el que gana. Contratos son contratos. Contrato es contrato, pero es justo cuando se da en el seno, en el plexo de la justicia social. Ahora, ciertamente, si el criterio fuese darle al hombre lo del hombre, que es lo que necesita el hombre para humanizarse, y en este caso el contexto es la necesidad, como dice Evita, donde surge una necesidad surge un derecho. Es cierto que todo ser humano tiene derecho a satisfacer su necesidad. Pero ¿dónde viene la proporción? Ahí viene el contenido. El contenido es la necesidad. O sea, el plexo es la naturaleza humana. El contenido es la necesidad. Yo tengo derecho a comer. Es decir, que yo tenga hambre habla de un sistema injusto. Si no, ¿por qué va a ser injusto tener hambre? O sea, que haya gente con hambre es injusto. ¿Todo ser humano tiene derecho a satisfacer su hambre? Sí, es cierto. Nosotros tenemos la obligación moral y política de satisfacer el hambre de todos. Sí. El tema no es ese, digamos. El tema no es que nosotros estamos obligados, política, es institucionalmente y éticamente a satisfacer el hambre de todos. El tema surge en el mérito. El mérito viene no en el ámbito de la necesidad. O sea, no es que solamente los que hagan méritos van a tener derecho a satisfacer sus necesidades. Básicas, ¿no? O sea, todos los seres humanos tienen derecho a satisfacer sus necesidades básicas. Incluso aquellos que no tienen la potestad o la situación actual de hacer méritos para ello. O sea, los méritos no ingresan en la necesidad. No hay que hacer méritos para tener derecho a satisfacer las necesidades básicas. Así sostiene Santo Tomás de Aquino la doctrina social de la Iglesia. El mérito viene en la proporción. O sea, cada uno va a satisfacer su necesidad en proporción al mérito. Ahí viene el mérito. El mérito viene en la proporción. Por ejemplo, todos tienen derecho a satisfacer su hambre. Pero claro, el que no hace mérito y bueno, tomará sopa. Y el que hace mérito comer asado. ¿Se entiende? O sea, mi responsabilidad moral es que el otro no pase hambre. Ahora, no van a comer lo mismo. Así como el otro no puede pasar frío aunque no se vista de cuero de leopardo. ¿Se entiende? O sea, la responsabilidad moral es que el otro no puede tener hambre, frío, desnudez. Ahora, bueno, voy a decir, pero ¿cuáles son las necesidades básicas? Bueno, las necesidades básicas son objetivamente, la priori siempre empieza con lo material, después pasa por lo social, después por lo psíquico y después por lo espiritual. En ese sentido, las necesidades básicas son las necesidades materiales, el comer, el beber, el abrigo, la casa, la tierra, el techo, el trabajo. Esas son las necesidades objetivas más básicas. Cuando San Pablo dice el que no trabaja que no coma, está hablando de cómo desarrollar la ética en la iglesia, no la responsabilidad de la iglesia frente a los pobres, porque San Pablo hacía colecta para obsequiar a los pobres, ¿no? Él recaudaba ofrendas para los pobres. Entonces, cuando San Pablo está diciendo eso, no lo está diciendo como principio ético extraeclesia, sino intraeclesia, digamos. que ganarás el pan con el sudor de tu frente, claramente. Eso no significa que aquel que no trabaje se tiene que morir de hambre, que lo justo es que se muera de hambre el que no trabaja, digamos, ¿no es cierto? esa no es la cuestión. Entonces, cuando nosotros establecemos el criterio, decimos, entonces, darle al hombre lo que es del hombre en relación con su naturaleza, en el contexto de sus necesidades básicas, elementales, y en proporción al mérito. O sea, el mérito no juega en la necesidad, juega en la proporción. O sea, hay una proporción en la cual cada uno tiene derecho a satisfacer sus necesidades, en proporción al mérito. Ningún ser humano merece morir de hambre. Ninguno. Jesucristo, cuando cuando repartió panes y peces, no le preguntó a la gente ¿y vos cuánto trabajás? De hecho, en la parábola del jornalero, hay algunos que trabajan desde la mañana y otros que empezaron a trabajar a las siete de la tarde, y sin embargo, Cristo le pagó a todos lo mismo. ¿Qué hace el marxismo? El marxismo dice, hay que, si, justicia social es darle a satisfacer la necesidad de todos de la misma manera, o sea, no discrimina la proporción del mérito, el marxismo niega el mérito y afirma la necesidad, en cambio, el liberalismo afirma el mérito pero niega la necesidad, o sea, la necesidad es mi obligación frente al derecho del otro, y si el otro está pasando hambre, yo tengo la obligación de satisfacer ese hambre, y no le tengo que preguntar a qué hora se levanta o si conoce o no la pala, mi obligación es satisfacer el hambre del otro, que el otro no pase hambre, porque mi hambre es un problema material, pero el hambre de mi prójimo es un problema espiritual, yo no puedo dormir tranquilo si mi hermano tiene hambre, y si mi hermano tiene hambre yo no le puedo decir ven paz que Dios te bendiga, yo le tengo que dar el pan, o sea, la ética material es una ética en la cual el dolor del otro, el hambre del otro es injusticia, se entiende o no, o sea, el marxismo afirma la necesidad, el derecho que tenemos a satisfacer nuestras necesidades, pero niega la proporción del mérito, el mérito de la proporción, el liberalismo afirma la proporción del mérito, pero niega la necesidad del otro, el derecho al otro absoluto de satisfacer sus necesidades, entonces, para que nosotros podamos entender, entendemos la esencia del hombre que es su naturaleza primera, el hombre es un ser viviente y tiene derecho a seguir viviendo, incluso el vago el que no trabaja, ahora, claro, el vago comerá pan duro, comerá lo que haya, se abrigará con la ropa que haya, pero va a satisfacer sus necesidades básicas, no va a morir de hambre y no va a morir de frío, ¿sí? Bueno, cada uno según su proporción, ahí está, pero no es que no sea injusto que haya hambre en el mundo, si hay hambre en el mundo, eso es injusto, ¿sí? Bueno, la desigualdad no es buena justamente por eso, ¿no? Yo ayer lo expliqué, la desigualdad implica que hay unos que están pudiendo satisfacer sus necesidades y otros que no lo están haciendo, y si hay seres humanos que no están satisfaciendo sus necesidades, el sistema es injusto y ustedes me van a decir, y bueno, pero todos pueden trabajar, no, bueno, pero hay gente que ni trabajando le alcanza, eso lo sabemos los que vivimos en barrio, hay gente que trabaja y no le alcanza, y como dice muy bien Marx, para que unos vivan en el mejor de los mundos posibles, otros deben vivir en el peor de los mundos posibles. Bueno, esa es un poco la justicia social, es una justicia en la cual mi responsabilidad es humanizarlo al otro en relación con lo que es el ser humano, en el contexto de su necesidad y con la proporción de sus méritos, no es meritocracia porque el poder no está dado en el mérito sino en la justicia, la justicia es mi deber frente al derecho del otro, el derecho del otro tiene la, digamos, la, claro, si yo no lo ayudo soy injusto, claro, exactamente, es un problema ético pero no es solo ético, es un tema político porque si yo no lo ayudo al otro el otro se muere, el otro no come, el otro no se abriga y muere de frío, ¿se entiende? bueno, esto no es una declaración de guerra contra los liberales simplemente es explicarles que el concepto de justicia social puede ser entendido desde la doctrina social de la iglesia católica apostólica romana desde el pensamiento de Aristóteles de santo Tomás de Aquino y que no necesariamente es un pensamiento de izquierda es decir, no necesariamente es de izquierda aquel que está planteando el tema de la justicia social ¿bien? pero bueno es que el tema no es solidaridad obligatoria el tema es que la responsabilidad institucional de que el otro no se muera de hambre no es de la moral de los individuos sino del Estado el Estado tiene la responsabilidad de que nadie se muera de hambre de que nadie se muera de desnutrición ¿sí? el niño que vive en la casa de un hombre que es vago y que se levanta a las doce no tiene que morir de hambre porque el padre no hace méritos ¿se entiende? o sea una responsabilidad del Estado responsabilidad el deber del Estado es que todos satisfagan sus necesidades claro cada una en proporción al mérito pero nadie se va a morir de hambre esa es un poco la cuestión nada bueno disculpen si estoy cansado por los me van a ver los ojos y bueno y hay gente que tiene una imaginación a prueba de bala y que piensa que uno por estar cansado tener los ojos así está bueno consumiendo algunas cosas ahí que bueno ni siquiera las conozco ¿no? pero bueno es así digamos es así tratemos de no pendular al otro extremo y por pensar que el concepto de justicia social es marxista nosotros negar el concepto de justicia social que es un concepto que aparece en todas las encíclicas católicas en Santo Tomás de Aquino en Aristóteles y yo les puedo asegurar que Santo Tomás de Aquino no era marxista y que seguramente el marxismo estaría en contra de este concepto el marxismo heterodoxo el marxismo de los marxistas porque Carlos Marx entendía bastante bien algunas de estas cosas de la justicia social el semita marxista digamos así que bueno yo deseo que estas pinceladas de lo que es la justicia social pueda ayudarlos a pensar a meditar con respecto a nuestra obligación frente al otro que es un hermano de hecho es un alter ego es un es un otro yo cuando yo reconozco que yo no soy yo si el otro no es un otro para mí yo no me puedo relacionar con el otro yo solamente entiendo al otro cuando lo entiendo como una proyección de mí eso lo dicen Ismael Levinas Martin Buber yo no soy yo si el otro no es un otro para mí mi derecho comienza donde comienza el derecho del otro yo soy libre cuando promuevo la libertad del otro nada bueno les mando un abrazo grande espero que que pasen muy bien lo que queda de este sábado y que Dios los bendiga vamos a seguir charlando cuestionando algunas cosas con respecto a a este orden este que se está instalando que instala mucho el egoísmo y el individualismo y yo lo veo muy peligroso por la de las feministas diciendo solo nos importan las mujeres lo que le pasa a los niños por nacer a los hombres a los ancianos a los pobres no nos importa lo único que nos interesa es resolver los problemas de género de las mujeres y nada más eso no es ético la ética justamente es plantear el bien del otro no de tu propia familia de tu propio clan de tu propia raza de tu propia religión si se rompe la justicia cuando los católicos buscan el beneficio de los católicos los blancos el beneficio de los blancos los argentinos el beneficio de los argentinos y los varones el beneficio de los varones justicia es pensar en el otro pero bueno ya lo vamos a desarrollar mejor a eso de la exterioridad como categoría ética lo desarrolla el código de Hammurabi cuando Hammurabi dice la ley discrimina pero no la del código de Hammurabi porque yo soy justo con el huérfano la viuda y el pobre y el extranjero el pobre es el hambre del otro se mide el amor cristiano por la capacidad de sufrir el sufrimiento de los otros el pobre es el hambre del otro el extranjero es el que viene de otro país el huérfano es el hijo del otro y la viuda es la mujer del otro ser justo con tu mujer es fácil ser justo con tu compatriota es fácil ser justo con tu hijo es fácil ser justo con tu religión es fácil ser justo con tu hambre es fácil eso no es ser justo ser justo es satisfacer el hambre del otro es ayudar el hijo del otro es socorrer a la mujer del otro es ayudar al otro que viene de otro país la justicia rompe con el esquema del individualismo no lo promueve eso es la justicia la justicia tiene que ver con satisfacer la necesidad del otro por eso Jesucristo dice si amas a los que te aman qué mérito tienes eso también hacen los gentiles yo les digo tienen que amar a los enemigos esa es la ética senita les mando un abrazo grande que Dios los bendiga a los enemigos no lo promueve